No solo en la población ha generado preocupación el incremento de precio en el litro de aceite para cocinar, sino también en los comerciantes quienes no saben las razones de los aumentos que desde las últimas semanas del 2020 se venían registrando. El que va a un incremento increíble, y ahí no domino por qué, es el aceite. El aceite ahorita ya está alcanzando hasta los 50 cordobas del litro. Ahí no domino cuál es el factor de que esté ocasionando esta alza en el aceite. Otro producto que integra la canasta básica que también está caro es el frijol rojo, y esto viene a debilitar aún más el presupuesto familiar. Y hay comer poco, para los pocos que ganan. Todo el tiempo ha sido difícil, porque queremos que bajen las cosas. De poco no vamos a... ya la bolsa no da, pero el salario ya no da. O sea, lo llevas todo. Todo incrementa menos el salario. Sí, el salario está congelado. De forma silenciosa, el precio de la libra de arroz ha venido aumentando en el mercado de Juigalpa. Sin embargo, la población no lo ha resentido mucho. Hay una alza en el arroz, lo que pasa es que no lo hemos sentido, porque el arroz en cada avenida te aumenta a 5, 10 cordobas, a 10 cordobas. Si vos recordás, hace 5 o 6 meses atrás existía el arroz de 11, ahora no existe ese arroz. El más bajo es el de 12 y el de 13 cordobas. Entonces, ¿la población por qué no lo ha sentido? Porque ha ido subiendo poco a poco 5 reales en el axo, 5 reales en Córdoba en el axo de 6, 7 meses. Pero sí hay una alza en el arroz. Porque si vos mirás que el arroz de 15, ahora no es la calidad que era el paisanante. Ahora está hablando de un 80, 20 o un 96, 4 nacional. El litro de aceite se compraba en 31 Córdobas, mientras la libra de frijol rojo se cotizaba entre 14 y 15 Córdobas. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla.